hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa a esta hora de la mañana mi gente venimos verdad como siempre buscando y llevándoles a ustedes lo mejor este es el número 63 este bonito y hermoso toro miren el estilo que tiene sus cuernos sujiva está corto de viril miren sus testículos bastante bastante original miren esa estatura ese estilo que tiene así está elegante miren esa oreja es una preciosura que estamos en este momento aquí mirando qué edad tiene 13 meses 1.200 dólares es el precio del número 63 cualquier pregunta mi gente pueden llamar al teléfono al 6308 25 57 y nosotros les hacemos lo posible para poder se lo enviar hasta la puerta de su casa verdad para que sean ustedes recompensados qué raza es es un brahman con guir miren en estas ciudades estamos en este momento miren aquí miren este es el número que lo identifica el arete que tiene el 63 es el número que lo identifica así nosotros vamos a estar como siempre buscando llevándole lo mejor de todo lo que llega aquí al tiangue a nueva guadalupe mi gente vamos a subirlo este tempranito para que podamos ver los resultados verdad de este bonito y hermoso toro también y tenemos este otro bien miren la oreja que tiene este desgraciado ay 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 miren así está de chulo miren su jiba este ya está trabajando así así ya está trabajando así bueno qué raza es este este es un guir con indobrasil un guir con indobrasil miren esa estatura que tiene ese estilo que tiene qué edad tiene este toro tiene 30 meses dos años y medio dos años y medio si ya tiene que estar trabajando cuánto estás pidiendo por él 1350 1350 es el precio de este bonito toro mi gente para que ustedes puedan estar pendientes verdad tienes número de teléfono para que te llamen 70 53 0661 bueno mi gente ya escucharon si él no les contesta pueden llamar al 6308 25 57 yo me comunico con él los rastreo por donde ande y los comunicamos se los ponemos mi gente como siempre verdad siempre bien honesto en todos los que hacemos verdad en todo en todos los con los los datos que hacemos para que los todos tengan conocimiento ahí está el 092 092 es el número que tiene en su oreja el hereto que le he hecho una siesta de bonito de elegante para que ustedes puedan tener siempre un buen ejemplar en su corazón y el ganado de llegar hoy día aquí a las instalaciones de tiangua en el aquí en Nueva Guadalupe bien mancito que están miren como está bien domesticado nada de estar batallando así que así estamos nosotros ahí están las perneritas ahí están las perneritas disponibles también para esa gente que anda buscando perneritas pequeñas aquí estamos miren podemos ver y darles cuenta como se encuentra todo el ambiente ganadero aquí en lo que son las instalaciones de Uriango aquí miren miren la cosilla está rodeada están de chulos estos bonitos y hermosos coros y nosotros estamos aquí mostrándoles verdad a ustedes para que ustedes tengan conocimiento de todo el ganado que llega aquí a las instalaciones de Uriango aquí en Nueva Guadalupe aquí estamos miren estas bonitas y hermosas corneritas que estamos en este momento enfocando así vamos a estar nosotros llevándoles a ustedes todo el ganado que llega aquí a las instalaciones del Uriango así vamos a estar siguiendo verdad todo este bonito y hermoso ganado es que este pajarito si esta cabrón de la trabondera es que este pajarito si esta cabrón de la trabondera está bueno para ver el pajarito no anda con babosada de alta calidad 100% natural así está mi gente para que ustedes toda esa gente del extranjero que quiere ver cómo está el ambiente ganadero hoy día aquí en las instalaciones del Uriango en Nueva Guadalupe aquí nos encontramos con todo este movimiento del ganado de todas las novillas que estamos haciendo en este momento mirando están disponibles para ser corrales así es como a la mañana nosotros venimos como siempre buscando lo mejor de la damadería salvadoreña para toda esa gente bonita que nos sigue de Centro y Sudamérica Norteamérica de todos los países de habla hispana donde llegan los últimos rincones donde llegan estos videos aquí andamos nosotros para mostrarles todo el ambiente ganadero que se puede mirar aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue aquí en Nueva Guadalupe con todo este bonito y hermoso ganado y estamos en este momento aquí mostrándoles sacar uno de ustedes así es como nosotros así es como a esta hora nosotros estamos con toda esta preciosura de ganado todos estos novillos todas estas novillas que estamos aquí empujando están listas listas ya para sus corrales así estamos a esta hora buscando llevándoles a ustedes todo todo lo bonito lo tanto así así están todas estas hermosas y bonitas novillas aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue aquí en Nueva Guadalupe aquí estamos todas estas novillas están disponibles para sus corrales aquí en lo que son las instalaciones de el Tiangue que bonitas vamos a estar llevándoles cada una de las que estamos en este momento aquí enfocando para que ustedes las miren esas personas que andan buscando morillas aquí estamos a esta hora como siempre con todo lo mejor aquí hay de todas razas colores estatura estilos y todo ya con cuerpo grande lista para el toro miren estas bonitas novillas que estamos en este momento aquí enfocando es algo bastante bastante bonito de apreciar así están de hermoso todo este lindo y hermoso ganado que estamos en este momento aquí enfocando así es como a esta hora nosotros venimos está de elegantes así están de chulas y sus precios 7.75 es el precio de esta bonita y hermosa novilla la venta mario portillo reporta como siempre llevando y buscando lo mejor para cada uno de ustedes aquí en lo que son las instalaciones del Tianque aquí en Nueva Guadalupe nos hacemos la sana invitación a que se suscriban al canal su canal El Salvador mejorando vida para que ustedes puedan por favor me déjen el diatabro que tiene cualquiera que me déjen a favor ahora